Hola, soy Mauricio López. Como ya me han visto en otros videos anteriores, explicando fotografía astronómica, ahora les explicaré otro tipo de fotografía astronómica, que se denomina PigeBag. ¿Qué es la fotografía en PigeBag, dirán ustedes? Es una fotografía en que se ocupa una montura de telescopio, que es lo que tenemos aquí, y montamos la cámara con su lente sobre esto. No se ocupa la óptica del telescopio, solamente la montura. ¿Para qué? Porque las monturas tienen un motor de seguimiento que permite compensar los movimientos de rotación de la tierra. De esta forma podemos hacer fotografías de larga exposición. Bueno, ¿cuál es la ventaja de ocupar este sistema? Comparado con un trípode, es que sobre un trípode solamente se puede hacer una fotografía de unos 20 a 30 segundos. Y a más de eso, la estrella viene a salir como un pequeño trazo, una línea. En cambio, en este caso, podemos hacer fotos de varios minutos. Además, podemos unir esas fotografías en software, y así se aumenta la cantidad de detalles que se captura. Bueno, ahora hagamos algo entretenido. Esperemos que llegue la noche y nos ponemos a tomar las fotografías. ¿Para qué? Para sumar mayor detalle de lo que se puede obtener sobre un trípode. De manera que puedo obtener fotografías de 3, 5 minutos, hasta 10 minutos. Incluso, se pueden hacer fotografías de varias horas. Para ese tipo de fotografía, hay que ocupar un software para hacer sumas de varias fotografías. Puedo sumar 20 fotografías de 5 minutos, por ejemplo, y la suma de todas estas fotografías aumenta la cantidad de detalles que se capturan. Entonces, eso me da una fotografía con muchos detalles del sector que estoy fotografiando. Se hace funcionar el telescopio, la montura, y la cámara, simplemente con un disparador remoto, se configura un intervalómetro, se puede configurar a unos 3 o 5 minutos. Y que saque muchas fotos seguidas durante el tiempo que queramos darle a exposición. Pueden dar una hora de 30 minutos, o dos horas. Hay fotografías incluso que duran hasta 40 horas. Y mientras más dura la fotografía, más detalles se captan del sector que se quiere fotografiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!